Pero en este minuto tenemos imágenes ya de la llegada de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a esta sede del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso. Pocos minutos más comienza esta cuenta pública de ambas ramas del Congreso, una cuenta pública, hecho histórico del Congreso Nacional. Damos pase a la señal oficial de este evento que se llevará a cabo aquí en la sede del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 56 bis de la Constitución Política de la República, corresponde en esta sesión rendir cuenta pública de la gestión del Congreso Nacional en el periodo de junio de 2014 a junio de 2015. Someto a aprobación el acta de la sesión del Congreso Nacional, celebrada el 21 de mayo del 2015. Si le parece a la sala, se aprueba. Iniciamos esta cuenta pública con lo que ha sido parte de la historia de este Congreso que ya suma 204 años. Pilar y motor en la construcción de nuestra República. Desde 1811, el Congreso Nacional ha estado estrictamente unido a la creación, crecimiento y progreso del país. Uno de los parlamentos más antiguos del mundo, desde sus inicios reconoció la libertad como un derecho irrenunciable. Apoyó la independencia de Chile y fue el primero de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud. Protagonista en el desarrollo de la vida democrática, el Congreso se ha comprometido con la convivencia cívica y la diversidad de pensamiento. Un compromiso que se profundizó tras la dolorosa experiencia de su clausura entre 1973 y 1990. No hay democracia sin parlamento. El Congreso Nacional ha sido un actor decisivo en la consolidación de un sistema democrático, sólido y moderno. Un Chile moderno requiere de leyes que mejoren la calidad de vida de todos y todas. Reconocer la diversidad y escuchar a los ciudadanos son tareas fundamentales de sus legisladores. El Congreso Nacional asume que no puede desatender las necesidades de una nación que quiere caminar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. Así, ordenó una educación obligatoria, gratuita y laica para todos, que marcó un antes y un después en nuestra historia. Legisló de manera temprana sobre el descanso de los trabajadores, hasta hoy piedra angular de nuestro sistema laboral. Generó un cambio en nuestra economía, nacionalizando los nacimientos de cobre de la gran minería. Atento a las necesidades cambiantes de una ciudadanía cada vez más empoderada, busca responder a los cambios culturales de Chile. Escuchó las demandas de las mujeres y otorgó reconocimiento legal a su participación en política. Corrigió el estatus discriminatorio para los hijos, asegurando que todos nazcan iguales ante la ley. Con la mirada en las generaciones futuras y el desarrollo sustentable, ha legislado para avanzar en la protección del medio ambiente. Modernizó la manera de impartir justicia, dando paso a un sistema de garantías. Después de una larga discusión, con gran participación ciudadana, abrió paso al divorcio y hace poco al acuerdo de unión civil. Este congreso quiere estar hoy a la altura de los cambios culturales que vivimos, escuchar a las personas y reconocer las nuevas realidades, riesgos y retos de nuestra sociedad. Hoy, enfrenta y asume nuevos desafíos que marcarán a Chile. Queremos hacerlo con compromiso y convicción. Queremos hacerlo con los chilenos. Se rinde cuenta pública de la gestión legislativa del Congreso Nacional, del periodo que comprende entre el 1 de junio de 2014 al 30 de junio de 2015. A continuación, se dirige a los presentes el señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Marco Antonio Núñez Lozano. Excelentísima señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet-Geria. Excelentísimo señor Presidente del Senado, don Patricio Walker-Prieto. Distinguidas autoridades nacionales e internacionales. Señoras y señores parlamentarios. Estimados invitados de organizaciones sociales. Señoras y señores funcionarios del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile. Señoras y señores. Es un honor para mí ser el primer presidente de la Cámara de Diputados de Chile en cumplir con el mandato constitucional de rendir cuenta al país de lo que hemos realizado como corporación durante este último año. Es un doble honor porque fuimos nosotros mismos, los parlamentarios de diferentes bancadas, de gobierno y de oposición, los que aquí reunidos propusimos y aprobamos una reforma a la Constitución que nos obliga a dar cara a la ciudadanía, que nos ha elegido y que a pesar de todo sigue confiando en nosotros para que los representemos en sus sueños y aspiraciones. Esta reforma a la Constitución política es una muestra de los proyectos de ley que hemos aprobado el último año en curso. Forma también parte de la exigente agenda de transparencia y probidad porque estamos conscientes que una democracia activa requiere instituciones y representantes íntegros sujetos a los mayores estándares de control posibles. No hemos estado ajenos al fenómeno mundial de la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones que ostentan el poder, hacia el uso ilegítimo del poder de la política, a esos acuerdos que a veces se logran a puertas cerradas, a espaldas de los ciudadanos. Pero como lo ha señalado Su Excelencia la Presidenta de la República aquí presente, al promulgar esta reforma, ella dijo «Hoy día estamos dando un paso importante en el camino de la recuperación de la fe pública, de la transparencia, de la legitimidad de nuestra democracia y en el derecho de las personas a informarse de lo que hacen a sus representantes y a sus autoridades». Hemos concordado con el Senado la necesidad de avanzar en el control de la ética parlamentaria, construyendo una propuesta de consejo bicameral que además de contar con representantes de cada corporación, se encontrará integrado por personas de reconocido prestigio y externas al Congreso. A este organismo nuevo le corresponderá reunir los antecedentes y elementos que permitan a las comisiones de ética tomar un acabado conocimiento de los hechos o acciones que va a conocer. Asimismo, hemos determinado junto a la Mesa del Senado la determinación de que el proceso de nuestra auditoría interna se modernice a estándares internacionales y se someta al estudio y conocimiento de organismos externos, independientes y también de reconocido prestigio. En este mismo orden, en el camino de la probidad y la transparencia, hemos dispuesto que el Consejo Externo de Asignaciones Parlamentarias avance cada día en la formulación de un marco sólido, acotado, uniforme en materia del destino y uso de nuestras asignaciones parlamentarias. Vamos a realizar un esfuerzo conjunto con el Senado de la República para homologar no sólo la información, el gasto y la manera de rendirlo, sino que además los criterios y exigencias formales a los que se someten diputadas y diputados y que cada día deben ser más relevantes. Quiero subrayar el hecho de que en el último año cada una de las 140 sesiones de la Sala de la Cámara de Diputados han sido enteramente públicas, así como la mayoría de las sesiones de comisión y todas las actas que emanan de ella. Constantemente han asistido por sobre un 90% de asistencia los señores diputadas y diputados a estas sesiones, que además se sumaron a su participación activa en el más de millar de sesiones de comisiones en el último año, muchas de ellas en terreno, oyendo en sus distritos las demandas de la gente. Porque en asuntos de probidad, en la Cámara de Diputados tenemos una obligación mayor a la de cualquiera otra entidad pública. Eso es que nos corresponde fiscalizar los actos de los organismos del Estado. Así lo prescribe la Constitución y para eso hemos hecho mucho en este periodo particularmente difícil, instalando comisiones investigadoras que siguen vigentes en materia en que va desde la minería a la salud, pasando por la educación, la vivienda y también aquellas que se han dedicado a investigar los temas de corrupción que han sido difundidos ampliamente por la prensa, por las redes sociales. Presenta hoy más que nunca hay una ciudadanía empoderada que a veces se vuelca a las calles para exigir cambios necesarios en nuestro país. Y nosotros estamos trabajando día y noche para canalizar de manera institucional esa enorme energía en leyes justas que puedan construir una nueva relación con los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Mucho más participativa, mucho más cercana. El proyecto de Defensoría Ciudadana que aprobamos y que hoy discute el Senado necesita una ley orgánica que estudiaremos prontamente en nuestra Cámara de Diputados para hacer realidad la Defensoría Ciudadana que nuestro país requiere. Hemos tenido y seguiremos teniendo una intensa agenda de transparencia y prioridad. Hemos aprobado durante este año regulaciones en instituciones tan diversas y relevantes como el Servicio Electoral al que finalmente se dotó de autonomía y también al Consejo Nacional de Televisión. Hemos hecho efectivas las regulaciones a las que deben someterse los lobistas gracias a la ley que regula este sector. Hemos discutido a fondo, como corresponde, el proyecto de ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia presentado por el Gobierno. Hemos presentado importantes indicaciones con el fin de establecer condiciones institucionales que permitan una mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular, además de garantizar la autonomía de los representantes que una vez que hayan sido electos democráticamente. Vivan una regulación permanente, estable y para siempre entre la relación del dinero y la política, partiendo por reconocerlo. A partir de ahora, estimados colegas, estimados senadores y senadoras, el financiamiento de nuestras actividades de campaña debe ser fundamentalmente público, sin ninguna posibilidad que lo realicen empresas que no se endeuden, ni literal, ni simbólicamente, con sus intereses particulares. En este preciso momento hay dos docenas de proyectos de ley relativos a la prioridad tramitándose en nuestra Cámara de Diputados. Es necesario, es urgente, separar definitivamente la influencia del dinero en la política y en los asuntos públicos de la democracia. Hemos querido ser, hemos sido y queremos seguir siendo agentes activos de los cambios que la ciudadanía exige, discutiendo en nuestra sala los proyectos de ley originados en mociones, es decir, que nosotros mismos los redactamos y evidentemente los mensajes enviados por el Supremo Gobierno. Despachamos cada uno de los 167 proyectos tratados durante el último año calendario. Hemos iniciado un diálogo fecundo en torno a las recientes conclusiones del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción administrativa, asistiendo a la reacción enérgica de nuestra Presidenta de la República. Sabemos que nuestros objetivos de un Chile más transparente y justo se irán alcanzando con los nuevos proyectos que revisaremos en los meses venideros. partiendo por las primeras propuestas del Consejo para la Gestión y profesionalizando el trabajo en las municipalidades, particularmente con sus trabajadores. los desafíos para este año son enormes y deben comenzar por nosotros mismos. Tenemos que plantear de manera transparente junto con nuestro Consejo de Asignaciones Parlamentarias que el Ejecutivo en el proyecto de ley de reajuste del próximo año 2016 congele nuestra dieta y además la de todos los altos cargos públicos de la Administración del Estado. Lo señalé cuando asumí la presidencia de la Cámara de Diputados hace sólo cuatro meses. En los casos en que se demuestre el uso de recursos ilegales para torcer la voluntad de la ciudadanía hemos propuesto sanciones de pérdida del escaño o del cargo de representación popular que esté en disputa. Hemos presentado proyectos que van a sancionar el cohecho facilitando su sanción, agravando sus penas y mejorando la prevención de las irregularidades administrativas en los municipios y en los gobiernos regionales. Comprendemos que el castigo normativo no basta. Hemos propuesto también asumiendo la propuesta de la Presidenta de la República la obligatoriedad de los cursos de educación cívica en todas las escuelas y colegios de nuestro país porque a servir a Chile sin servirse de ella también se aprende. esto nos lleva a compartirles brevemente una de las cuatro reformas centrales de nuestra agenda una de las más ansiadas por la ciudadanía que es la referente a la educación. Parece que ha pasado más tiempo a raíz de la necesaria autocrítica que hemos debido hacer como institución ante los actos que investigan los tribunales que han realizado algunos de nuestros miembros pero recién en enero de este año celebramos el cumplimiento absoluto de las tareas que nos encomendó la última legislatura con la aprobación de varios de los proyectos de ley del gobierno que son siete en total relativos a la educación pública y privada en nuestro país. Quiero particularmente resaltar que hemos avanzado gradualmente hacia la ansiada meta de la gratuidad de la educación chilena en todos sus niveles al prohibir en un cuerpo legal el lucro en los establecimientos que reciben aporte estatal el copago y la selección de los alumnos. Los profesores que se han movilizado en las últimas semanas nos han recordado que no es suficiente y que sin una carrera docente regulada en relación a sus condiciones laborales no será posible una reforma educacional para el bien de todos los actores. En el año que riendo cuenta hoy también fue posible discutir y aprobar la reforma tributaria que permitirá entre otras cosas financiar los cambios estructurales de la educación chilena. La reforma aumentó los impuestos de las empresas reduciendo el de las personas y reduciendo la evasión. Constituye un paso firme hacia la superación paulatina de la desigualdad en nuestro país, un paso cuyas eventuales externalidades negativas revisaremos en conjunto con el Ejecutivo en los próximos días. Lo que nos queda por hacer este año 2015 lo convierte en el más exigente del punto de vista legislativo de las últimas décadas y creemos señoras y señores que estamos preparados para este desafío. Además de la reforma de la educación nuestra agenda tiene otras tres reformas centrales la constitucional la laboral y la referente a los temas de la salud pública. Hemos aprobado en primer trámite constitucional la reforma que moderniza el sistema de relaciones laborales por medio del fortalecimiento de nuestros sindicatos. Hemos prohibido el reemplazo de los trabajadores durante las huelgas simplificando el proceso de negociación colectiva y ampliando su cobertura incluso a los trabajadores más jóvenes a los trabajadores aprendices. Con todo ello buscamos garantizar un adecuado equilibrio para la relación desigual que se da entre empleadores y trabajadores en nuestro país. El considerable aumento de la inversión pública en salud por parte del gobierno se vio aparejado por la aprobación del Fondo Nacional de Medicamentos para Enfermedades de Alto Costo conocida como Ley Ricarte Soto quien tan comprometidamente luchó para lograr protección financiera a las familias afectadas por estas enfermedades de alto costo. Como médico y presidente de la corporación estoy consciente del momento histórico que vivimos en la discusión de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales excepcionales. Además, grupos transversales de diputados hemos presentado iniciativas que buscan despenalizar el cultivo propio, el autocultivo de cannabis para fines medicinales en el contexto de que las libertades y particularmente el financiamiento de la salud esté orientado para que definitivamente este año seamos capaces de realizar la reforma a las ISAPRES en particular en las materias que están vinculadas a los derechos sociales y a los bienes de nuestra agenda social. Dejo para el final el mayor de los desafíos que se nos presenta el del cambio constitucional proceso en el que la participación del Congreso Nacional de Chile es indispensable. Esta nueva constitución continuará nuestros avantes producidos por la eliminación del sistema binominal y su reemplazo por uno proporcional e inclusivo. No solo tenemos que solucionar el tema de la forma en la que se accede a los cargos de representación popular elemento de suma importancia sino que además será una herramienta efectiva en la búsqueda de escenarios de igualdad y redistribución y no me refiero exclusivamente a la riqueza me refiero a las oportunidades a las metas a los sueños de cada uno de nuestros compatriotas. En la descentralización del país por la vía de la elección de los intendentes y la creación de nuevas regiones y en la plena aceptación de las minorías en reformas como la aprobación de los acuerdos de unión civil que permite que parejas del mismo sexo compartan a nivel jurídico los beneficios de un sistema de salud y puedan recibir herencias y pensiones. Amigas y amigos no ha sido en vano el malestar y consiguiente despertar de la sociedad civil informada y activa. Nosotros como sus representantes hemos asumido sus demandas hemos querido actuar adelantándonos incluso a esas aspiraciones. En algunas áreas parece que hemos llegado tarde pero nunca es tarde cuando la probidad cuando la justicia el bienestar y la igualdad de oportunidades de una nación plural están en juego. El aporte de los parlamentarios y parlamentarias para superar esta crisis de confianza no puede ser solo legislar de manera expedita las leyes de probidad. También debe existir un compromiso personal y colectivo para dar el ejemplo y no hacerse parte nunca más de las malas prácticas que socavan y amenazan con destruir nuestra democracia. La Cámara de Diputados ha asumido este compromiso. Quiero agradecer el respaldo de los diputados y diputados de la oposición. El día de hoy solo ha sido posible con el respaldo de ellos y evidentemente también con lo que representa la mayoría e independientes en la configuración de nuestra Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados espera confiada que en un año más en la próxima cuenta pública el año 2016 estemos dando cuenta de los primeros resultados de esta larga senda que hemos iniciado. El próximo año celebraremos los 205 años de nuestra vida institucional en un país mejor, más justo y más solidario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El Senado y la Cámara de Diputados en virtud de sus atribuciones específicas han desarrollado un trabajo legislativo cuyas principales acciones presentamos a continuación. En esta primera cuenta pública el Congreso Nacional entrega el resultado del trabajo desarrollado entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015. Junto al Poder Ejecutivo que actúa como órgano colegislador, el Senado y la Cámara de Diputados participan en la elaboración de las leyes que rigen al país. En el periodo de esta cuenta pública el Congreso despachó 98 iniciativas de ley para ser promulgadas y publicadas. Con ese fin realizó un total de 248 sesiones de trabajo en sala. Con un tiempo total de sesiones en sala de más de 800 horas. En su trabajo legislativo las comisiones estudian de manera pormenorizada cada proyecto de ley y dialogan con los más diversos actores. Entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015 el Congreso realizó más de 2.000 sesiones de comisiones con casi 3.800 horas de trabajo. Asimismo más de 14.900 personas asistieron al trabajo de estos equipos. La ley del lobby busca transparentar las actividades que pueden influir en las decisiones de los parlamentarios y fortalecer la transparencia y probidad. Desde su vigencia se registran 854 audiencias, 198 lobbyistas y gestores de intereses particulares, 225 sujetos pasivos y 195 donativos. También está normado el acceso a la información pública. En el periodo de esta cuenta se recibieron 279 solicitudes y se respondieron 252. Las visitas de la sociedad civil al Congreso son una oportunidad para acercar la labor parlamentaria a sus representados. Por mandato constitucional le corresponde a la Cámara de Diputados la fiscalización de los actos del gobierno. En esa tarea puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones al presidente de la República, solicitar antecedentes específicos al gobierno, citar a ministros de Estado, constituir comisiones especiales investigadoras, participar del proceso de acusación constitucional e interpelar a ministros de Estado. Otra labor particular de la Cámara es la evaluación de la ley que analiza los efectos y resultados de las leyes y propone, de ser necesario, medidas de perfeccionamiento. Las leyes evaluadas hasta ahora por la Cámara de Diputados junto a numerosas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, tienen alto contenido social e impactan la vida cotidiana de las personas. El Senado tiene funciones constitucionales exclusivas. En el periodo señalado se han tramitado 151 asuntos de su competencia, 137 de ellos corresponden a acuerdos de la más diversa índole. Además, le toca aprobar los nombramientos propuestos por el Presidente de la República, así como autorizar la salida de tropas como las hoy en Haití. Entre otras de sus atribuciones exclusivas, el Senado conoce las acusaciones constitucionales que evacúa la Cámara de Diputados. Un efecto virtuoso de retroalimentación se da a través de la plataforma Senador Virtual que presenta proyectos de ley en debate y la ciudadanía puede opinar sobre ellos. Con redes sociales y nuevas tecnologías, el Senado aspira a consolidar mejores canales de comunicación. Un trascendental apoyo al trabajo legislativo es el que brinda la Biblioteca del Congreso Nacional. El sistema Ley Chile, la base de datos legal más completa y consultada del país, permite acceder a más de 282.000 textos de normas legales. Además, con la asesoría legislativa, respalda la labor parlamentaria y con el torneo de Libera congrega escolares de todo el país. Sabemos que los chilenos y chilenas esperan más de este Congreso. Por eso, nos comprometemos a estar atentos a lo que la ciudadanía demanda de nosotros. El señor presidente del Senado, don Patricio Bocarpieto, hace uso de la palabra. excelentísima señora presidenta de la República, doña Michelle Bachelet-Geria. Excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, don Marco Antonio Núñez Lozano, distinguidas autoridades nacionales y cuerpo diplomático, señoras senadoras y señores senadores, señoras diputadas y señores diputados, estimados invitados de organizaciones sociales, señoras y señores funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, estimadas amigas y amigos. Antes de comenzar, quiero agradecer a la presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, por honrarnos con su presencia. Gracias por acompañarnos en la primera cuenta pública conjunta en la historia de nuestro Congreso Nacional. Gracias a todas las autoridades y representantes de organizaciones ciudadanas que hoy nos acompañan. gracias a nuestros funcionarios del Senado y la Cámara de Diputados. Gracias a todos y todas por su compromiso con el país. En el mes en que cumplimos 204 años de la creación del Congreso Nacional, damos inicio a este ejercicio republicano con el firme propósito de generar un mayor acercamiento con la ciudadanía, lo que en parte se obtiene entregando la información para que ésta se sienta partícipe de nuestra labor. Buscamos, además, fortalecer la confianza de los ciudadanos en los parlamentarios que han elegido para representarlos. Objetivo alcanzable solo en la medida que se establezcan canales de información y mecanismos de acercamiento que faciliten el control respecto a las instituciones. El acto de rendir cuenta permitirá robustecer nuestro Estado de Derecho pues favorece el desarrollo de un sistema equilibrado indispensable para asegurar la regulación recíproca entre las autoridades y la necesaria limitación del poder. A partir de hoy los presidentes de los tres poderes del Estado rinden cuenta al país. Este acto tiene lugar gracias a que prácticamente la unanimidad de los parlamentarios concurrieron a aprobar la reforma constitucional presentada entre otros por los actuales senadores Hernán Larraín y Andrés Aldívar que establece la obligación de los presidentes de la Cámara Diputados y del Senado de rendir todos los años en el mes de julio una cuenta pública ante el Congreso Pleno. Agradezco a todos los senadores y diputados por su apoyo a este proyecto. La primera cuenta del Congreso se desarrolla en un contexto muy particular. Seamos claros somos testigos de la crisis de confianza que hoy afecta a la política a las grandes empresas y a las instituciones en general. Conocemos el diagnóstico y la magnitud del problema que enfrentamos. Sin embargo como parlamentarios no podemos quedarnos solo en el diagnóstico si somos parte del problema tenemos que ser parte de la solución. Es la hora de actuar de aprovechar esta crisis de confianza como una oportunidad una oportunidad para contar lo que hacemos una oportunidad para enmendar aquello que tengamos que corregir una oportunidad para intentar lograr empatía con las demandas de la ciudadanía y hay que decirlo una oportunidad para hacer cambios importantes. Para evitar destinar el escaso tiempo de esta cuenta a entregar los distintos indicadores sobre nuestro trabajo legislativo hemos preferido presentar los datos más relevantes en la exposición gráfica que acabamos de ver. Por ello me permito plantear algunas reflexiones que espero ayuden a asumir lo que está ocurriendo y especialmente a definir un conjunto de propuestas colectivas mirando hacia el futuro. Todos los estudios serios demuestran que el fenómeno de la desconfianza va más allá de la política y afecta diversos ámbitos de la vida nacional. Hoy el 87% de los chilenos no confía en otros chilenos lo que se traduce en el índice de confianza interpersonal más bajo de los últimos 27 años. Esto se aprecia desde los espacios microsociales en el deterioro de las relaciones comunitarias en la inseguridad de los barrios en la distancia con los vecinos hasta la desconfianza en las instituciones democráticas. Asimismo la baja valoración del trabajo del Parlamento no nace en este último tiempo por los casos de irregularidades que han impactado al país y que por cierto generan legítima y comprensible indignación ciudadana sino que ha sido un fenómeno que se ha mantenido de manera persistente y constante durante los últimos 18 años. Oímos con frecuencia sobre el carácter universal de la desconfianza en la política. basta mirar más allá de nuestras fronteras para advertir que gran parte de las sociedades democráticas del mundo conviven con la desconfianza política y se preguntan cómo enfrentar este problema. De hecho este será el tema principal que abordaremos en el segundo encuentro interamericano de presidentes de parlamento que se desarrollará en Santiago los días 6 y 7 de agosto. La ciudadanía tiene mucho que decir. Tiene opinión siente desencanto pero también tiene esperanza en Chile. En este escenario de cambio los actores políticos debemos desarrollar una actitud de escucha. Este es un tiempo para oír. Es nuestro tiempo de oír. Estamos en un periodo de reconfiguración de la relación de la ciudadanía con la política y los actores políticos debemos poner oídos a lo que la comunidad nos quiere decir. Tengo la convicción la más absoluta convicción que estamos frente a una enorme oportunidad de hacer las cosas bien. Particularmente considerando que el último año este parlamento este parlamento fue capaz de poner fin al sistema binominal reemplazándolo por uno proporcional el cual permitirá reducir los cuestionamientos sobre la adecuada representatividad de nuestro Congreso. No nos equivoquemos. Los ciudadanos critican pero también valoran. ¿Qué es lo que valoran? Reitero la idea de escuchar ya que en el sentido común de las personas encontramos mucha sensatez. La gente sigue pensando que se puede cambiar su realidad a través de las leyes. Se moviliza para que se genere una nueva ley como se demostró con la ley Ricardo Soto con el acuerdo de unión civil con la ley Emilia gracias Benjamín y Carolina por acompañarnos y con tantas otras. Este Congreso Nacional es el espacio donde se pueden y deben conectar esas expectativas esas esperanzas con el trabajo del mundo político teniendo siempre presente una mirada de bien común. ¿Cómo olvidar las palabras de Cecilia Robaretti cuando en el acto de comunicación por la Presidenta de la República de la ley Ricardo Soto hace un reconocimiento al trabajo del Parlamento diciendo que resultó nuestra labor fundamental que nuestra labor resultó fundamental para mejorar el proyecto de ley y dar respuesta a miles de chilenos que sufren enfermedades poco frecuentes y que no tenían cómo pagar el alto costo de los tratamientos. Recuerdo haber escuchado ese mismo tipo de declaraciones a los representantes de las organizaciones que participaron en el proceso de aprobación del proyecto que dio origen al Acuerdo de Unión Civil. Estos ejemplos demuestran que cuando el Parlamento cumple con su obligación de legislar escuchando a la ciudadanía y pensando en el bien común su trabajo es valorado. Solo este último año más de 10.000 personas participaron en nuestra labor legislativa de variadas formas. Junto a ello hay que señalar que más de 100.000 personas se animaron a votar en el espacio virtual senador virtual. Y la Plataforma Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional cuenta con más de 20 millones de páginas visitadas lo que nos habla del interés de los ciudadanos por participar en los debates públicos y acceder a la legislación nacional. Mención especial merece la Comisión Desafíos del Futuro del Senado que durante los últimos años se ha consolidado como un espacio de reflexión de altísimo nivel en materia de desarrollo científico y tecnológico convocando a destacados intelectuales a nivel mundial incluyendo a varios premios Nobel y haciendo partícipes a miles de chilenas y chilenos en sus foros y debates. Por lo tanto aquí tenemos una primera elección que sacar con apertura acogida y transparencia podemos ayudar a reducir la distancia que las personas sienten en relación al Parlamento. Tenemos el gran desafío de mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía no sólo para informar mejor sino que para oír de mejor manera. Reimpulsaremos el torneo de Libera junto a la Cámara de Diputados lo hemos conversado con su presidente destinado a permitir que los estudiantes secundarios de las regiones de nuestro país puedan experimentar como protagonistas las funciones de legisladores en la lógica promover decididamente la educación cívica. Qué bueno suma de fortalecer no sólo la democracia representativa en el futuro sin binominal sino también la democracia participativa donde claramente tenemos un déficit un déficit democrático. De igual modo queremos modernizar y optimizar el proceso de tramitación legislativa por ello en el mes de agosto junto a la Cámara de Diputados convocaremos a una ocupación de académicos y juristas de reconocida trayectoria para que en un plazo de tres meses nos entreguen un conjunto de propuestas destinadas a modernizar el proceso de generación de leyes incorporando nuevos mecanismos de participación ciudadana. En el mismo tenor el Senado ha iniciado un proceso de modernización de sus servicios administrativos en particular de revisión de sus plantas de personal las que datan del año 1994. Desde esa fecha se han generado importantes cambios en su estructura administrativa como consecuencia de la incorporación de nuevas funciones y tareas. Hemos vivido tiempos complejos reconozco que muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía esperaba de nosotros. En el campo político y empresarial se han evidenciado prácticas que estamos decididos a erradicar. Lo que ayer era tolerado hoy no es aceptado. Las exigencias en materia de proveedad y transparencia son mucho mayores hoy que en el pasado. Es la hora de pasar de los lamentos a la acción. Como Senado de la República entregamos a la señora Presidenta de la República y a la Comisión Engel un proyecto de acuerdo aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Cámara Alta que contiene un conjunto de 20 propuestas elaboradas transversalmente y cuyo objetivo general fue solicitar el patrocino al ejecutivo en una serie de proyectos a fin de construir una mejor institucionalidad en esta materia. Nobleza obliga. Debo reconocer que prácticamente la totalidad de esas proposiciones fueron acogidas por el Ejecutivo lo que nos permite estar dedicados al análisis y la tramitación de estas iniciativas junto a la Cámara de Diputados tal como lo dijo su Presidente. Hoy en este Congreso se debate más de una veintena de proyectos que buscan robustecer nuestro sistema democrático a través del mejoramiento de los estándares de probidad y transparencia. Una de las medidas novedosas propuestas en este mandato y que ya se encuentra en pleno funcionamiento fue la conformación de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado a objeto de agilizar la aprobación de los proyectos que regulan esta materia. Esta Comisión junto a la Comisión de Gobierno y de Constitución han realizado un trabajo sistemático y riguroso lo que nos ha permitido aprobar iniciativas muy relevantes. Una de ellas es la que establece el principio de prohibidad de la función pública que aumenta el número de autoridades obligadas a realizar declaraciones de interés y patrimonio declaraciones que van a ser mucho más detalladas mucho más detalladas y que regula de manera mucho más rigurosa los conflictos de interés además del fideicomiso ciego y la enajenación de activos. Asimismo la unanimidad de los senadores aprobamos la reforma constitucional que establece la sanción de pérdida al cargo a los parlamentarios alcaldes concejales y consejeros regionales que infrincan gravemente la ley electoral en materia de transparencia y límite de gasto en campaña es decir estamos hablando de medidas radicales que duelan única forma de recuperar la confianza y la credibilidad por parte de la ciudadanía. Lo anterior no será posible si no contamos con un servicio electoral dotado de autonomía mayores atribuciones y recursos para ejercer una efectiva fiscalización estamos trabajando para que esta entidad despliegue sus nuevas competencias en las próximas elecciones generales. Gracias a su aprobación en la Cámara de Diputados valoramos el trabajo que hizo la Cámara de Diputados nos abocaremos al estudio y despacho del proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia que entre otras cosas limita los gastos en campaña elimina la posibilidad de entregar aportes reservados y aportes de empresas a las campañas electorales de modo tal de poner fin a la relación inapropiada que existe entre dinero y política estableciendo estándares muchísimo más altos en materia de prividad y transparencia seguiremos coordinados con los jefes de bancada los presidentes de comisión el presidente de la Cámara de Diputados y el gobierno para cumplir una vez terminada nuestra gestión como mesas de este Congreso con la meta de aprobar todas estas iniciativas todas estas iniciativas hoy tenemos la posibilidad histórica de realizar cambios de fondo si somos capaces de estar a la altura del desafío y hacemos las cosas bien como estoy convencido que va a ocurrir estas reformas pueden tener un impacto tan profundo como el que tuvo para nuestra democracia la inauguración de la cédula única en 1958 junto a la aprobación de estas iniciativas promoveremos tal como lo acordamos con los jefes de bancada y en la comisión bicameral de ética y transparencia un conjunto de reformas constitucionales legales y reglamentarias que van a complementar y reforzar las iniciativas en trámite algunas de estas surgieron luego de varias reuniones de trabajo que sostuvimos con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el fortalecimiento de la ética y transparencia del Congreso Nacional y el grupo bicameral de transparencia una de ellas busca fortalecer el trabajo de las comisiones de ética del Congreso crearemos una dirección de ética y transparencia parlamentaria que tendrá como misión apoyar el trabajo de las comisiones de ambas cámaras y a su vez cumplir tareas específicas a modo de ejemplo podrá cruzar la información contenida en las declaraciones de intereses de los parlamentarios con las materias de los proyectos de ley que se votan para que las comisiones de ética adviertan oportunamente a los parlamentarios de su obligación de abtenerse en determinadas votaciones por posibles conflictos de intereses esta medida apunta que la comisión de ética que cada día tiene más tareas que cumplir sea por la aplicación de la ley del lobby de transparencia y acceso a la información pública o por los casos que está conociendo cumpla un rol más activo a la hora de prevenir y sancionar conductas parlamentarias que merezcan naturalmente un reproche de carácter ético asimismo ampliaremos y endureceremos las sanciones que pueden aplicar las comisiones de éticas particularmente la del senado y por cierto la cámara diputada también está trabajando en la misma línea y lo ha hecho frente a conductas que merezcan como dije antes un reproche ético esta propuesta que está contenida en el proyecto de acuerdo señalado recoge los modelos que han sido más exitosos y eficaces en la regulación de los conflictos de intereses como es el caso de las legislaciones del Reino Unido y Canadá de mismo modo reforzaremos los sistemas de auditoría interna y externa para mejorar la capacidad efectiva en la gestión administrativa de esta corporación y apoyaremos al igual que la cámara diputada el fortalecimiento del trabajo del comité auditoría parlamentaria para que se pueda cautelar de manera más eficaz el adecuado uso de las asignaciones existentes para llevar a cabo nuestro trabajo parlamentario no olvidemos que somos uno de los pocos países para ser preciso junto a Australia uno de los pocos países en el mundo en que los parlamentarios no se autoasignan o fijan las asignaciones parlamentarias las que por lo demás no constituyen remuneración existe el consejo de asignaciones parlamentarias de carácter autónomo compuesto solo por personas ajenas al congreso nacional es decir no son incumbentes de reconocido prestigio que tienen como función regular el monto destino y los criterios de uso y los recursos destinados al ejercicio de la función parlamentaria esperamos para evitar algunos problemas que se han generado en el pasado que dicho consejo ejerza sus atribuciones y obligaciones a cabalidad cautelando siempre recalco siempre el adecuado uso de estas asignaciones hace algunas semanas por acuerdo de la comisión de régimen interno junto al presidente de la cámara diputados le solicitamos al consejo de asignaciones restringir el uso de las asignaciones en periodos electorales reitero la regulación de las asignaciones parlamentarias corresponde al ámbito de atribuciones privativo privativo del consejo de asignaciones parlamentarias y no del parlamento en otras materias vamos a establecer con carácter permanente la incorporación de ambas ramas del congreso al sistema chile compras para no depender de la autorización que año a año se solicita y se otorga a través de la ley de presupuesto no obstante presentar un promedio de asistencia superior al 95% reforzaremos el deber que tienen los senadores de concurrir a las sesiones de sala estableciendo la aplicación de multas en caso de asistencias injustificadas además elaboraremos nuevas reglas de publicidad en el ámbito de las comisiones homologando las normas con la cámara de diputados en materia de actas de las sesiones e informes de comisión basadas en los principios de publicidad transparencia y oportunidad ¿qué pretendemos con esto? que el contenido de las actas de comisión sea publicado a la brevedad sin tener que esperar que sea conocido por la sala del senado de modo tal que los ciudadanos puedan tener acceso oportuno a los debates que se llevan a cabo y las decisiones que se adoptan en las comisiones complementariamente trabajaremos en la generación de las condiciones adecuadas para que a contar de la próxima legislatura las sesiones de comisión del senado sean transmitidas por streaming y sus actas sean publicadas en actos conocidos en plazos conocidos respecto a los informes evacuados por la biblioteca del congreso vamos a establecer por vía reglamentaria un plazo para que su contenido sea de conocimiento público también esperamos consagrar a nivel constitucional y legal la dedicación exclusiva para los cargos de senador y diputado estamos convencidos que los parlamentarios deben o debemos dedicarnos en un 100% a la labor legislativa y de representación como ocurre en la gran mayoría de los casos de los senadores y diputados y respecto al tema de la dieta nosotros también en el proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en el senado acordamos pedir a nuestra querida presidenta que no haya reajuste de la dieta para los ministros parlamentarios y para aquellos funcionarios públicos que están en la escala en el tramo superior de la escala cierto de remuneraciones y de esa manera poder dar un gesto concreto de autoridad de austeridad en nuestro país señoras y señores senadores y diputados si hacemos los cambios que el país exige vamos a tener una oportunidad inmejorable para recuperar la confianza de la ciudadanía sabemos que no es fácil por lo mismo se requiere decisión coraje acciones concretas perseverancia y sobre todo mucha consistencia pero debo decirlo con claridad cualquier esfuerzo que se haga por valioso que sea será vano si algunos integrantes de nuestras propias instituciones privilegian sus agendas particulares por sobre la acción colectiva quienes lanzan acusaciones de manera genérica irresponsable y gratuita solo generan daño y de prestigio por ese camino no existe ninguna pero ninguna posibilidad de recuperar las confianzas este es el tiempo de la acción comunitaria Chile requiere de servidores públicos que estén dispuestos a actuar con generosidad y altura de miras que antepongan siempre el interés general del país por sobre cualquier cálculo o interés individual en definitiva Chile requiere líderes responsables constructivos que entiendan que en política debemos pensar en las consecuencias de nuestras acciones en el mediano y largo plazo por sobre cualquier ganancia pequeña en lo inmediato en política corremos maratón no cien metros planos tengo la convicción que la gran mayoría de los senadores y diputados de nuestro país son personas honestas que actúan con auténtica vocación de servicio lo vemos todas las semanas en terreno sábado y domingo con la gente las poblaciones recorriendo el sector rural legislando por auténtica vocación de servicio y que más allá de las virtudes y efectos que todos los seres humanos tenemos se dedican con esmero ingeniosidad a construir un Chile mejor en efecto es innegable que el Congreso Nacional ha contribuido en los últimos veinticinco años de manera sustantiva a la inserción de nuestro país en el ámbito internacional a la reducción sustancial de la pobreza al respeto a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia la política es un quehacer noble y necesario siempre que esté sustentado en valores éticos compartidos que aporten al bien común el Parlamento es una institución imprescindible en un sistema democrático que representa al pueblo sus distintas opciones y aspiraciones valoramos la democracia representativa como el sistema que permite asegurar principios fundamentales como la libertad los derechos ciudadanos la justicia social y el ejercicio del poder sujeto a reglas que aseguren el triunfo de las mayorías y el respeto de las minorías este senado uno de los más antiguos del mundo es el de Neruba poeta universal y luchador incansable en las causas a favor de la paz y la democracia el de Andrés Bello redactor de nuestro primer código civil el de Alessandri Palma impulsor de las leyes sociales el de Fray Montalva creador de la promoción popular el de Salvador Allende defensor del cobre es el senado de Chile que desde su historia asume los desafíos del presente más allá de las dificultades que enfrentamos hay algo que jamás debemos olvidar lo he dicho antes y lo repito hoy sin parlamento no hay democracia sin parlamentario gobiernan los dictadores a su total arbitrio los problemas de la política se resuelven con una mejor política honesta patriota cercana y los problemas de la democracia se resuelven con más y mejor democracia este es nuestro desafío aprovechemos esta crisis de confianza como una oportunidad muchas gracias gracias Gracias. Gracias, señor presidente del Senado, don Patricio Huocar Prieto, la orquesta y coro del conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha nos deleitarán con reconocidos temas musicales de nuestra destacada folclorita Violeta Parra, en homenaje al centenario de su natalicio. Volver a los 17, arriba quemando el sol y gracias a la vida. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo